Angata, Aponio, se convierte en una especie de profetiza que escucha voces de arriba y dirige una rebelión en contra de la compañía. Esto pasa en medio de este fenómeno en que aparece un cerebro recogiendo el clamor de los Rapano y del abandono y la misericordia, etc. Pero ¿qué parece el actor Rapano? Que es muy interesante. También acostumbramos a ver al actor Rapano como víctima siempre. No como un actor, no como un sujeto de historia, no como alguien que es algo que también Rolf rescató desde el comienzo de la relación con el mundo europeo, en los 1700. Ya, la verdad es que está haciendo artesanía para hacer intercambio. El Rapano y rápidamente empieza a nivelar la cosa con su propia visión, con su propia interpretación del mundo y se vincula con el mundo. Y llega un momento que fue bastante crítico, como la rebelión en medio de la visita de la provincia y está oficialmente la maquedad inspirando los sucesos. En fin, hay una cantidad de fotografías no nables de él puede ser, ¿no? Que marcan con el contexto. De los primeros personajes que aparecen, desde luego en un momento Chile decide terminar esta grabación tan extraña en donde una compañía explotadora, privada, inglesa, era al mismo tiempo la representación del Estado y empiezan a llegar a los gobernadores de origen chileno y que tienen un montón de atribuciones políticas durante mucho tiempo. Uno de los elementos culturales y de la expresión máxima del abandono en la miseria era la lepra, que se ha instalado, de comunicar fotólogo, un trajo de vuelta, está ahí que es el primer Rapano contra el Campa Iri y se convierte en un tema tremendo para el Estado de Chile. Y entre otras cosas, la justificación del abandono y de la recursión de los dueleños de ahí para impedir la dispersión de la lepra del continente. Hay cosas fascinantes de la época, algunas ancianas todavía muestran un tatuaje de mantigo, una foto mucho más perdida de Juan de Paro, su familia, venía con la anciana en barrio, de Ramadell, de Ramadell, de Ramadell, de Ramadell. Personajes de la historia muy interesantes que están muy buenos datos, como el señor Pond, el iniciador del clan Pond con la familia de Ramadull. En fin, la presencia de la Armada a través del hospital, con una serie de adelantos, pero el propio Monsalino Pond, que presenta en Ramadell a un personaje, otra cosa muy interesante, que es Timoteo Pagallari, el padre Sartén Engel, que desde los años 30 comienza a tener una presencia muy importante. Pero, no me voy a adelantar a lo que puedo decir, un detalle fascinante de cómo se reinterpreta la historia desde ambos lados, esta sola imagen, como desde la presencia de la Armada por un lado y otros viajeros, que eran justamente Sol, Marcos, había otra forma, surge en el imaginario de Ramadell una interpretación del don. Y ya lo habíamos visto en otros trabajos, incluso en Sonia Montesinos, sobre los alimentos, sobre la comida. Y ese don es interpretado por los Ramadell en esa imagen. Y se sigue manteniendo vía en los matrimonios, cuando se representa el don, los dones, los bienes que llegan de afuera, en la imagen del barco. Así como fue el punto de cargo en una anesia histórica, en la segunda guerra mundial, con los aviones que dejaban caer, con paracaídas, cajas de bienes que se venían del cielo, el reponio fue el barco. Y los barcos fueron reinterpretados como la imagen del don. Y los guisleños hicieron estructuras arqueológicas que se mantienen todavía, que miran o goones. Y representaban eso, donde se recreaban escenas que ellos veían en cada barco con los marinos. Y se disfrazaban de marinos y representaban escenas que ellos veían para recrear el don. La llegada de... Y eso es de esta cosa. Y lo más fantástico es que eso se mantiene hasta el día de hoy, a la salida de un matrimonio poliglesia actual. Cuando los novios se meten en un barco, gráficamente hechos con sábana y se cuelgan billetes alrededor, y se sube el padre, la novia, que sea, que sea como capitán. Es un fenómeno cultural y parte de esta historia de recreación y de reinterpretación de lo que viene de la forma, de lo que trae el otro. Y es uno de los mismos detalles fascinantes de una historia que es lo que estaba haciendo Rolf en los últimos cinco años, que es muy extraordinario. Y yo había hecho hace muy poco una pequeña reseña de su trabajo y ya quedé obsoleto porque ya tiene como dos o tres casi publicados, publicando. Así que espero que muy pronto va a tener novedades. Así que yo quiero solamente tener mi pequeña parte de mi historia agradeciendo por la oportunidad de compartir esto con todos. Así que, más o menos. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo tenía muchísimo más cómodo sentado allá, por varias razones. Entre otras, la principal, por mi desconocimiento de lo que es la isla de Pá. Bueno, hace unos tres años atrás, mi esposa y mi hija me invitaron muy presionadamente a que fuésemos a la isla de Pá. Y ellas fueron, en definitiva. Y yo, no es que no haya querido ir, pero tampoco me pareció, en ese momento, de mi interés dejar todas las actividades que tenía acá para ir allá. Hoy día, después de la lectura de todo esto, hoy día, ¿no? Pero es porque uno se va encontrando, en primer lugar, y se va reencontrando con otros problemas a propósito, de enfrentarse a un mundo tan apasionante, en realidad, como es el tema. Recuerdo, sí, que le pedí a mi esposa que me trajera atún. Y, efectivamente, ella comió atún allá, pero cuando fueron a buscar el atún, antes de tomar el avión, no pudieron encontrarlo, y la respuesta general que le dieron fue que no hay por qué nosotros sacamos el atún que solamente vamos a ocupar. Debieron haberlo tenido antes. Y eso, de alguna manera, me quedó dando vueltas, porque, por una parte, expresa la imagen de una sociedad, si no primitiva, de una sociedad original, que todavía está en contacto con la naturaleza y que reconoce lo que hay en esa naturaleza y que no quiere forzar a esa naturaleza para exporiarla más allá de lo necesario. No sé si será tan real así, pero esa es la imagen que me quedó. Y leyendo el libro y otras cosas, hay un elemento que me resultó un poco, diríamos, concordancia con este pensamiento en términos de que una de las palabras que más se repiten en todas las descripciones en todos quienes han pasado por aquí es la palabra pobreza. una pobreza material dentro de un mundo marítimo que pudo, posiblemente, dar mucho más de lo que podría dar una ganadería producida al interior de la isla. Estas son como ideas generales e introductorias. Con Rolf hemos estado muy cercanos a pesar de que ahora lo reconozco. Yo estoy en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Chile. Estamos al lado. Y ya en más de alguna oportunidad tiene que ver con esto. He tenido conversaciones con otros colegas a propósito de que no he podido entender el concepto de etnohistoria aplicado fundamentalmente al estudio sobre todo de la sociedad maculsa. No sé cuál es la variante efectiva que existe respecto a la historia propiamente tal. Nunca me la han podido explicar que hacientemente. Yo he seguido, sí, muy, diríamos, he seguido muy ensimismado en las miradas desde la historia. Pero al mismo tiempo creo y además así he desarrollado parte importante de mi carrera académica en lo interdisciplinario con las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales siempre me ha parecido pero muy, muy importante la relación con la antropología. Es este descubrir, es este develar no solamente aquello que constituye el acaecer, el acontecimiento lo que va sucediendo sino que la naturaleza de las cosas la naturaleza de los hombres de la sociedad en su relación con las cosas en su relación con el medio ambiente etcétera, etcétera. Y lo primero que debo decir es que al introducirme en esto, en la isla de Pascua a partir de este libro del obispo Evers efectivamente me he encontrado con la antropología. porque hay una muy bien realizada introducción, capítulos generales, trabajos que ustedes presentan pero enseguida una selección de documentos que hay que leerlos a partir de esta introducción porque de otra manera aparecerían como elementos dispersos sin ninguna explicación. Quiero agregar además que ayer ayer o antayer ayer me parece he pasado a la Biblioteca Nacional y me he traído un libro maravilloso muy bien hecho Los mares del sur creo que se llama algo así en donde viene también un artículo de Gonzonia Montesinos sobre el siglo XVIII y sobre las expediciones que pasaron con el comisla de Pasta en el siglo XVIII y que ya da a conocer después lo he visto también con unas comunicaciones anteriores pero ya da a conocer las no solamente por un lado las dificultades de entender esta sociedad pero fundamentalmente permite comprender esta cosa de la larga duración del largo tiempo de la lucha y en el siglo XVIII y en el siglo XIII y en el siglo XXIII y en el siglo XXI